Hoy 4 de marzo es Día Mundial de la Obesidad y es muy importante hacer conciencia acerca de este padecimiento, ya que México ocupa a nivel mundial los primeros lugares. El sobrepeso y la obesidad pueden ocasionar problemas graves de salud, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, trastornos óseos y musculares, que te convierten además en población vulnerable para el virus del COVID-19. Por lo que Coate te recomienda Asesórate de manera virtual con tu médico o nutriólogo. Toma aproximadamente 2 litros de agua simple al día, evitando el consumo de refrescos o cualquier bebida que contenga exceso de azúcares. Modifica tu alimentación aumentando el consumo de verduras y frutas y disminuyendo los alimentos procesados que contengan grasas, carbohidratos, sales y azúcares. Procura realizar alguna activación física, iniciando de manera gradual durante 10 minutos y aumentando a una hora diaria dependiendo la condición física de cada persona. Como Coate te muestra a continuación. En estos ejercicios haremos 5 repeticiones de muestra y vamos a utilizar conos, cubetas o botellas de agua dependiendo los materiales que tengas en casa. ¡Comenzamos! Ejercicio 1. Trotar tocando el cono de lado a lado. Ejercicio 2. Trotar tocando el cono de frente y para atrás. Ejercicio 3. Trote en zig zag. Ejercicio 4. Abdominales fijas. Upap cuida tu salud.